No, esto ya es una cacería de brujas con los hombres. ¿Y hay alguien detrás de esa cacería? ¿O simplemente chicas o portuguesas? El lunes. Hay una cacería de brujas. Y un poquito más de Paulina Rubio. El lunes. Porque me gusta ese tema. Mi bebé. Lucia Méndez y Verónica Castro. Y Yolanda Andrade. ¿Podemos meterlos en la pauta? ¿O eso es delicado? ¿También? ¿Hay rumores? ¿De qué? ¿De qué tuvieron una relación? ¿Quién? Yolanda y Verónica. El lunes. Oye, ¿yo puedo venir de público? ¿Quieres escuchar eso? Claro, bebé. No se lo pierda el lunes en... Si me salvan. ¡Claro! Muy buenas mis queridos Cóndor seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Gente, tremenda conversación que les traigo a ustedes. Está muy interesante. Se las voy a resumir por si Televisa me censura el audio. Gente, esto está bastante interesante. Ustedes saben que siempre yo les digo que durante la noche y madrugada son las mejores conversaciones que usted podrá escuchar durante todo el día. Para que sepan el por qué, cómo, cuándo y qué están hablando durante el día. Es porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugada, gente. Adrián dice que Chanik no se va porque ella da demasiado contenido. ¿Qué sucede con Chanik? Chanik dice que si ella permanece en la competencia, porque saben que ella es una de las nominadas, juntas con Paola, Agustín, Bridget y Mario. Saben que ella es una de las nominadas y ella está evaluando y haciendo su estrategia para que el público la deje porque ella tiene mucha información. Sabemos que ella es periodista. Ella busca información y es polémica, gente. Ella tiene material que dice que va a revelar el lunes si la salvan. O sea, que su programa prácticamente lo que vamos a ver desde ahora en adelante, que su programa de Chanik va a ser si me salvan con Chanik. Así que esto va a estar bastante interesante. Ella dice que va a traer polémicas, va a traer rumores, chisme de Thalía, de Antonio Bandera, de... Bueno, de muchísimas personas, gente. De... Es que, de verdad, esta conversación está muy, pero que muy, muy interesante. Inclusive, Chanik habla de Thalía y que hizo hechizos mayas. Ustedes pueden creer esto. Ella dice que todo eso... Perdón. Ella va a hablar de todo y cada de estos chismas que ustedes van a escuchar aquí. Simplemente, si la salvan el lunes. Así que hay que estar bien pendiente a todo eso. Porque Adrián... Perdón, es que tengo la garganta seca. Adrián dice que, como dije al principio, ella en ningún momento va a salir. Porque ella es una persona que es polémica y trae mucho contenido. Y le está dando mucho contenido a lo que es... A este reality. Ahora, ¿qué pasa? Que Adrián entra al Cuarto Tierra y le dice a Potro, a Bridget, a Agustín, a Ricardo. Todos los que están en el Cuarto Tierra de todo lo que propone Chanik hacer. Si la salvan el lunes. Y Agustín dice... Ah, pero es que ella tiene prácticamente como si fuera una política. Dando información para que voten por ella y no la saquen. Si van al caso de ella, trae mucha información, gente. Hay que estar muy, pero que muy pendiente de todo lo que vaya pasando. Gente, vuelvo y le digo. Esto es un resumen de lo que le estoy trayendo del audio. Ahora, si por ejemplo, ustedes van a escuchar el audio luego de que yo le haya dado este resumen de lo que pasó en la noche y no lo encuentran, es porque Televisa lo reclama como derecho de autor y no lo dejan que se escuche el audio. Pero con este resumen que yo le hago, ya ustedes van a saber por qué, cómo, cuándo y qué están hablando durante el día. Porque Chanik dijo... ¿Cómo le explico? Ella está como en la minisala que tienen al lado de la alberca. Lo cual le están preguntando de que... Ah, podemos hablar de esto. Podemos hablar de Antonio Bandera. Inclusive, ella dice que Antonio Bandera entró a la fama y se hizo famoso. Pero que, debido a toda la fama, siempre hay relaciones detrás de ello. Refiriéndose que Antonio Bandera, posiblemente para llegar a la fama y al puesto que está ahora de famoso, él tuvo que tener relaciones con un productor, una productora o alguien del medio artístico o un influyente para que él estuviera ahí. Así que, esto está bastante interesante. Así que Chanik, que es una persona, como dije, muy polémica y siempre va a traer muchas conversaciones que van a dar mucho, pero que mucho de qué hablar en este reality. Ahora, coméntenme ustedes la cajita de comentarios. Yo sé que ya, por lo que veo, la campaña que está haciendo Chanik no se va a ir el lunes. Recuerden que también le robaron la salvación a la líder de la semana, lo cual no puede decir absolutamente nada, ni rumorar, ni nada por el estilo, porque si no, ese beneficio prácticamente lo perdería. Ahora, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios, entre los nominados que se encuentran, Paola, Chanik, Agustín, Bridget y Mario, ¿quién usted cree que tiene más posibilidades de ser eliminado este próximo lunes de la Casa de los Famosos México segunda temporada? Ahora, la dinámica también sería de ustedes. ¿Cómo ustedes ven la Casa de los Famosos? ¿Le está gustando? ¿No les está gustando? Como dije anteriormente, ¿quién usted cree que se va? ¿Quién cree que se queda? ¿Quién está dando más contenido? Sobre todo, ¿quién les está cayendo mejor? ¿Qué opinan también sobre que Potro tiene que cambiarse automáticamente para el cual tomar? Porque saben que él es uno de los integrantes en el sorteo que ganó, que se quedara en el cuarto mar. Así que era una pelotita azul, una pelotita morada, el primer día de la gala de cuando comenzó todo esto. Y a Potro le tocó la bolita azul y le toca mar. Simplemente que lo pusieron en tierra por unos días, a lo que se desocupaba una cama. Sabemos también que Xi'an tiene una esfera, una bolita que le salió que era azul o morada, según vayan eliminándose. Integrantes de la casa, él tiene el beneficio de alternarse entre cuarto a cuarto, tanto al cuarto tierra como al cuarto mar. Así que esto va a traer mucha polémica. También comentenme en la cajita de comentarios qué piensan sobre que Potro pueda ser el mayor infiltrado en el cuarto mar. Ya que él tiene mucha más química con el cuarto tierra, dialogan más, tienen ya como una unión, tienen un todo bien planeado a lo que viene siendo con el cuarto tierra. El Potro y posiblemente lleve información del cuarto mar, de quiénes son los más débiles, de qué con qué pueden tirar toda esta polémica entre cuarto tierra y cuarto mar. También recuerde que posiblemente van a ver los posicionamientos, al igual que en la Casa de los Famosos 4 de Estados Unidos. Hubo posicionamiento, posiblemente también implemente el sinceramiento y muchas cositas más que vaya pasando. Saben que ayer fue la última cena para uno de los integrantes que posiblemente sea eliminado este lunes. Así que gente, ya saben, suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita, las notificaciones y sobre todo coméntame ahí abajito en la cajita de comentarios qué piensas tú sobre todo esto. ¿Qué opinas de esta conversación? Si en el caso, como dije anteriormente, si no escuchan esta conversación que yo les dejo luego de resumen que yo les hago es porque Televisa reclama los derechos como si fueran derechos de autor. Lo que lógico es así y no aparece ese audio, pues ya les dejo un pequeño resumen de todo lo que pasó en la noche de anoche. Así que ya saben, gente, qué tienen que hacer. Suscríbete, deja tu like, comenta, activa la campanita, las notificaciones y sobre todo comparte este video para que YouTube me posicione y usted sea el primero en tener todo ese contenido. Primero que nadie. ¿En dónde? En este tu canal Cóndor Boricua Live TV PR. Tómalo como un podcast mientras usted va en el embotellamiento, en el tapón, mientras lleva el niño a la escuela, mientras va al trabajo. Tómalo como si fuera un podcast para que sepa qué es lo que está pasando en la casa de los famosos segunda temporada México. Así que nos vemos en el próximo video. Este es Cóndor Boricua Live TV PR que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Así que hasta el próximo video, familia. Chau. Oye, si te diste al joven Vesares. Buenas noches. Ya, páginos la luz, por favor. No, no, modélanos. Váñanos. Que le pongas a Agustín los guavos, por favor. Ay, huele horrible el cuarto. Se echaron un pedo. No, no, no se me echó un pedo. A ver, yo voy a echar. Borda, acá huelele. Acá gorda. Fue el Mario se fue. ¡Mierda! Fue Mario Vesares. Fue Mario Vesares. Fue Mario Vesares. Güey, dejó todo el humor el suegro. Ya, vámonos a dormir. Mañana será un nuevo día. No, no, no. Que te pongas de perrito, por favor. ¿Qué quiere ver? Que tienes unos huevos muy grandes. ¿Cuál? No es cierto. Mira cómo cae eso. Mira. No, ya. Perdóname, señora casada. Con la leche que sale de ese huevo. ¿Qué tenemos que hacer hacia allá en la hora, pico? Ay, mira. ¿Quién tira mucha leche de tanto huevo? Tras, tras, tras. No, pero como lo bailaste ya, gorda. Espera, espera. Sí, papá, papá, que hay niños. Ahí. ¿Qué haces? Sale mal leche. Es que velo desde acá. O sea, ponte ahí, güey. Tras. Ay, sí, gorda. ¿Sale más leche de lo debido? O sale lo normal. No, sale lo normal. Tendrás que comprobarlo, Agus. ¿Sí? Sácamela. Yo pensé que se podía acabar el hambre en África. A Gomita también se le ven los huevos. A ver. Yo creí que ibas de ahí directamente a la cámara. Gomita, eso sí, también lo puedo decir. Sí. No, ¿qué dice tu tía la...? Ay, ¿por qué se calla? ¿Quién? ¡Hablen! Cuéntanos. No, háblen. Cuéntanos, Gomas. ¡Hablen! Ya nos podemos hablar. Ay, yo también ya vengo. La cosa de esa. Es que no viene, Adrián. No, hombre, yo iba a venir. Está platicado ya con Shani. Y ya está en el tres horas, ya sabes. ¡Mita madre! Y aparte con la... Ajá. ¿Delay? ¿Con el delay? Si me salvan, yo cuento el lunes la historia. Es que la tiene difícil, cara. Sí, está haciendo esa campaña. Está haciendo esa campaña. Y va a salir con una mamada. Gordas, avise nada más cuando se pongan estas cosas para andar todas iguales. ¿Tú ya tienes la tuya? Mañana nos la ponemos. Te la voy a cambiar porque me hice una barata. Estúpida, no son baratas. Ya quisieras. ¿Cómo la tía, bebé? Échame esta. Esa es skinny, es skinny. Dame esa. A ver, no, aquí hay otra. Para que no se... No. A perro, ¿eh? Traes el sombrero. Traes el sombrero de Carlos Trejo. Echándolos para ir roja. En una ocasión... ¿Quién es roja? Una vez peleé con un... Espérate, voy a traer otra. Con Drácula. Mira, yo porque los quiero mucho, tengo mucha ropita, bebé. Porque me encanta tener ropa. Me encanta comprar todo en internet. Sí, ya vi. Está barata eso. Ay, pero no. Huevos, ya no te voy a dar nada. Regresa a mis playeras a la verga. No, pero ya sabes cómo soy de mamona. Ya. Público, ya duérmanse. ¿Y a cuánto te costó? Ay, ya, perra. Lo que haya costado. Fue un regalo. Ay, ya. Son patrocinios, perra. Póntelos. ¿Te molesto si lo pongo acá, boludo? Ay, no es cierto, pendeja. Ay, te vas a quedar, Shanique, es obvio. Shanique, no sé si sea obvio, pero... Pues, pues, es que sí das contenido. Sí, Shanique. O sea, ya veremos. A lo mejor el programa lo ven puros niños y no saben de qué estás hablando. ¿Quién chingados es? ¿Eso qué? ¿Quién es? ¿Eso qué? ¿Quién chingados es Juan Osorio? Sí. No, pero... Italiana. No, pero es de niños el programa, ¿verdad? Entonces... No, claro que no. Hay de todo. Acuérdate, ¿quién ve la tele abierta? Por favor, acompáñense. De todo. Las señoras en su mayoría y las abuelitas. Yo creo que este programa es para dos públicos. ¿En qué sentido? El que sale en tele abierta es para niños y para adultos, pero el que sale en VIX es para adultos. Bueno, pero Eduardo Capetillo lo acabó de entrevistar al chico. Siguen juntos, ¿verdad? Sí. No, bueno, ella... Gran pareja, ¿no? Yo estuve en su boda. ¿Y es ejemplar que una pareja del medio, para ti, te parece que sí, tomando en cuenta la gran cantidad de casos en los que pasan estas cosas? Se veneran. Eso es el respeto que se tienen, ¿verdad? Se admiran. Eso de que él se la come de celos el lunes. Hay rumores de... Está bien. Está bien, compañero. Y... Un show de Shanique. Un show de Shanique Berman. Berman. ¿Son amigas? Mira, Paulina... ¿Qué pasa con Paulina? Llegó a hacer hasta hechizos mayas. Yo la adoro. ¿Y qué crees? Yo también la adoro. Me encanta, me encanta. ¿Qué crees? Qué bonito casarse ahí. Que ninguno le sirvió para poner a Colate a trabajar. ¿No? Ninguno sirvió. Platícame del noventa. Con eso cerramos. El lunes. El lunes. ¿Pero me da secretos del noventa es Pop Tour? Ya, se acaba el programa. ¿Modelo de negocio? ¿Quién se lleva más? Hace rato ya estaba diciendo... La historia de Ari Boroboy. ¿De dónde viene? Hace rato ya está diciendo... ¿Por qué él es paisano? ¿De dónde viene quién? Es algo increíble lo que ese niño ha hecho. ¿Quién? No manches. Pero... Pero ¿de dónde viene? Yo lo admiro porque... ¿Cómo puedes manejar Egos? A ver, Shanique. ¿Quién? Ari Boroboy. Ah, su puta. ¿De dónde viene? Visionario. Sí, cañón. Qué proyectazo ese. Pero lo que más me impresiona es cómo manejas eso. Es un género, cara. Sí. Pero ¿cómo te sale una corrida financiera en donde con tanta figura... Con su hermano. Sí, claro. Pero ¿cómo es un... El hermano también es muy habilidoso. ¿Cuánto cuesta el boleto? Vale lo mismo que un boleto de un solo artista. Te voy a decir cómo se llama eso en... Entre los judíos. No. Y dice Cubs. Cabeza judía. ¿Cabeza qué? Que son buenísimos para los negocios. Cabeza judía. Qué buena onda. Son muy buenas. ¿Y this year cup? ¿Cup? ¿Cup? O sea... Tiene que ver una big... Tiene que ver la big picture. ¿Por qué él es artista desde así? Claro. ¿A qué horas estudió administración? No. Está asesorado... Está formado... ¿Qué es como genético? Hay gente que nace... Para los negocios... Nace, güey. Está curtido porque todas las relaciones que tienen... O sea, es un clúster. Con todo respeto, los judíos es un clúster. Sí, sí. O sea, no pasa nada. Y se ayudan mucho, ¿no? Claro. Si alguien anda mal, le echan la mano. A ver. El lunes... Chécatele. Te digo quién me dio íntimamente esa niña. Cálate la serie de work de cómo se creó este espacio. ¿André Barren y Rebeca? Con ellas tres eran tus productores, ¿no? ¿André Barren? ¿Y Rebeca no eran tus productores? No, Rebeca era... Bueno, tenemos ya pauta para el lunes. El lunes. Chécate la pauta para el lunes. No, hombre. Bueno, pero saludos, André. Chécate la pauta. Y a Rebeca también. Junior y Rocío Durcan. Tenemos Luis Miguel. Quiero que me digas por qué me le han... ¿Quién me dio el programa? ¿Quién está? Oh, sí. ¿Podemos meter en la pauta Kalimba? Claro. Ay, Kalimba. Que me da un poco de empatía lo que le han estado haciendo y creo que ya se harto de esto, ¿no? Totalmente. De estos golpeteos. Saludos, Enbalia. Saludos, Enbalia, Alex. Oye, quiero... Enbalia. Te quiero, Enbalia. Yo también quería empatizar con Kalimba y no se ve que sea un tipo... No. La verdad. No. No, esto ya es una cacería de brujas con los hombres. ¿Y hay alguien detrás de esa cacería? O simplemente chicas o por... El lunes. Hay una cacería de brujas. Y un poquito más de Paulina Rubio. El lunes. Porque me gusta ese tema. Mi bebé. Lucia Méndez y Verónica Castro. Y Yolanda Andrade. Podemos meterlos en la pauta. O eso es delicado. ¿También? ¿Hay rumores? ¿De qué? De que tuvieron una relación. ¿Quién? Yolanda y Verónica. El lunes. Oye, ¿yo puedo venir de público? Claro, bebé. No se lo pierda el lunes en... Si me salvan. En si me salvan. Hombre. Con Benzana Gala. Oye, y si te sabes de casualidad la historia, no es de aquí de México, pero bueno. El público la va a salgar. ¿Te sabes bien la historia de Antonio Banderas? ¿De cómo fue que llegó allá a Hollywood? Sí, claro. Hay historias. Pero bueno, eso sí la puedes tirar ahorita. No, si hay un... No, ya me canso. No llegó porque llegó, ¿eh? Ya se cantó. Hay un chisme gordo ahí. Claro. Siempre hay sexo abajo de todo. Sí, ¿no te sabes eso, compadre? ¿Se metió con una productora? No. El lunes, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Esa es de otra magnitud, güey. Todavía no está con Meryl Streep. No, perdón, con esta... ¿Cómo se llamaba su esposa? La que la dejó, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La güera, no. Yo digo la güera... Meryl. No era Meryl Streep. No, no es cierto. Melanie. Melanie Griffin. Melanie Griffin. Melanie Griffin. Ya no ando con ella, ¿verdad? O sea, años. Pero ¿Antonio Banderas empezó en México? No. ¿Su carrera? ¿O de dónde...? Con Salma. Sí, yo vamos. Pero ¿no en México? Sino con Robert Rodriguez en la película, ¿no? En la del... La del anaconda, la... Eso te platico. Traemos una pauta para el programa de lunes, pero brutal. Si me salvas, el nombre está increíble. Es una mamada la pauta que traemos. Si me salvas, le ponemos el nombre. Sí, ándale. El programa se llama Si me salvas. Si me salvas... Junto. Sí. Porque ya viste que sí te puedo dar cuerdas y tú... No, te amo. Entrevistas muy bien. Fíjate que sí, porque soy morbozón. Es la curiosidad, es la que hace que preguntes bien. Igual que yo. No, güey, si tienes mucho talento. Igual que tú. Pues no voy a dormir, chicas. Te vas a ir arriba, ¿no? Sí. Vamos, Shanika, a dormir. Y nosotros se duermen con nosotros. Se duermen, chicas. Muy bien. Eso. Ahora su lechita y a dormir. Ay, no mames, ahorita lo extraño. Ay, no mames, ahorita lo extraño. Te vayas, güey. ¿Y qué hago? Ya no van a platicar de nada. No, ya no. Dando vuelta en círculo como un perro para acotarse. Duérmete en la sala como una brillita. Sí. Oye, cuando te dieron el pre-workout, no te pudiste a dormir, ¿verdad? No, güey, no pude. Fue a gusto. Yo no se lo di. Ella lo tomó. No, yo me lo serví. Yo lo tenía en la mano. Tú no mames, si es el corazón del tamaño de un canario. No mames. Te va a explotar. ¿Sabes qué es un día, güey? No sé. O sea, yo antes sí tomaba pre-workout normal. De niño. Allá. Y una vez llegó mi padrastro, el novio y mamá, y me cambié el pre-workout. Pero uno más fuerte que era, tenía un no sé qué cosa, güey. Mira quién llegó. El traidor. Estabas haciendo complot, ¿no? ¿Seguro? Estamos hablando de Lucía Méndez, Verónica Castrata, Liga, Paulina, Rubio. Chani, que está caro, güey. No mames, todo. Ya cógetela. Yo crecí viendo la tele y tiene unos chismes de que si platican toral y la vemos. Vemos, vemos. Vemos. Antonio Bandera. Vemos. Vemos. Sí sé que tiene un chisme de Miguel de la mamá. ¿Lo va a tirar? ¿Por qué le...? ¿Qué, pero que si la salvan? Que le pagó 10 mil dólares. Sí, es la campaña. Es de política. Está diciendo que si la salvan, dice dónde está la mamá de Luis Miguel. Se está mamando. Le dice a la gente, el lunes, les digo. Y también trae uno de... ¿Hora? ¿Es en serio? El de cuando Juan Gabriel, cuando Rocío Durca le encontró a Juan Gabriel con su esposo en la cama. Sí, sabes ese, ¿no? Cuenta la leyenda. Pues sí, pero la cuenta. La leyenda de Chani. Y el de Antonio Banderas, cómo llegó a ser gimnasio. Me queda a la perfección. Hija de puta igual. Perfecta. Toma, Agus. Mira, mira mi piedra. Agus, ¿esto es tuyo, no? ¿Sabe todo? No, no tengo, tengo... No, no, mami. ¿Qué pedo que me hacía lo lograr? Ah, fiel. No, me tengo que ver, mira, ya. Amor, que ojalá te quedes, de verdad. No pasa nada, si no me quiero. No, porque yo sí quiero. Me la paso bien contigo. Gracias, gracias. Pero de verdad no pasa nada. Hoy estás aquí. Y ojalá te quedes. Gracias, qué linda. Muchas gracias. Todo va a estar bien. ¿Y yo qué? Ay, retadora. ¿De qué hablas? Pero sí vas a tener que aguantar vara, vas a tener que ser muy fuerte, vas a tener que ser muy inteligente. No, al contrario, vamos a ser muy inteligente. Bueno, mañana... Increíble, claro. Sin buena y divertida. Mañana amanecemos con los mejores ánimos, arregladas. Pero descansamos. Y les tengo que contar cosas largo y tendido, largo y tendido. Ok. Ok. Y mejor con la cabeza más clara. Sí, dormamos, ya no doy más. Hoy estuvo un poco raro. En general. Todo mundo sacador. O sea, porque ya creían que yo estaba enojada con ellos, yo así de güey, para nada. Ay, ves que no te vi rara aquí. Pero, pero... Te conozco ya. Pero yo no estaba, te lo juro por Dios, yo no sé qué me vieron, te lo juro por Dios. Pero ella se molesta. Sería que me arreglaría raro o me maquillaría raro. Todos estamos raros. ¿Y desde la nominación? Por Dios, por Dios, por Dios, molesta no estaba. Porque todo mundo está. Ok. ¿Quién me nominó? Sí, pero tú... Me decía que estaba enojada, enojada. ¿Qué haré? Te lo juro que no. No tiene nada que hacer. No, no hagas nada. O sea, no, pero si estuviera enojada, escondería en ese punto. Bueno, claro. Hasta ahorita. Pero ha sido difícil para todos desde la nominación. Obvio, hasta para mí tan... Porque cambió todo. Es difícil la orilla que llevó él, pero bueno, vamos a dar show, vamos a pasarla bien, que sea increíble. ¿Qué dice? Una mini, una mini, una mini. ¿Qué dice mi frente? Contenido. Rating. Ajá. Yo también quiero que la mía diga eso. ¿En qué trabajamos? Show business. Claro, show business. El show empieza conmigo. Es odiante. El show empieza conmigo. Hacemos una mini meditación para que eso nos haga bien. No voy a hablar. No sé qué. Mamá, me explota lo que es. A tu favor. Siempre has sido en contra de ti. Úsalo. Pero mañana ya no... No, no, está bien. Vamos a descansar. Ya no aguanto la sal. No, ya sé. Ponte tú esa cosa. Y cálmalo. Las toquean, chis. Ay, Chanik, te amo. Estás muy cagada. Espero que el universo no nos separe. Las quiero demasiado. Pero llevaremos mucho tiempo aquí. Si nos toca, nos toca. Y a la chingada. Tranquilo, sí. No pasa nada. No nos toca. Bueno, mañana un desayunito, un café pendiente. Sí. Largo y tendido que chismear. Y tú descansa, relax. Sí, sí. Todo está bien. Ya van a sacar de ahí, mami. Ya sé. Claro. Así que aprovechalo. Neta, aprovechalo. Ay, esta cosa está empapada. Ay, esta cosa está empapada.